No me digas la verdad Yo no te preguntaré por qué huele ese perfume Solo te sonreiré y te daré amor si me seduce Yo no quiero que este cielo se cubra jamás de nubes Dime que me quieres pero no me dejes nunca ¿Quién se ve? Que sin ti cariño voy perdida entre la duda ¿Quién se ve? Pero no me alejes niño de la vera tuya ¿Quién se ve? Y dime que me quieres pero no me dejes nunca ¿Quién se ve? Que sin ti cariño voy perdida entre la duda ¿Quién se ve? Pero no me alejes niño de la vera tuya No me digas por favor de donde quiera que venga Yo no necesito excusas si te tengo aquí a mi vera Para mí todo es perfecto solo quiero que me quieras Yo seré tu amiga fiel, yo seré quien te comprenda Andarás por este mundo y al final será mi puerta ¿Quién se ve? Y dime que me quieres pero no me dejes nunca ¿Quién se ve? Que sin ti cariño voy perdida entre la duda ¿Quién se ve? Y dime que me quieres pero no me dejes nunca ¿Quién se ve? Que sin ti cariño voy perdida entre la duda ¿Quién se ve? Y dime que me quieres pero no me dejes nunca ¿Quién se ve? Que sin ti cariño voy perdida entre la duda ¿Quién se ve? Y dime que me quieres pero no me alejes niño de la vera tuya Amiga mía no quiero escucharte Yo sé que vienes a hablarme de él pero no quiero saber de su vida Nada me importa lo que ahora te diga Él se marchó sin motivo aquel día ya lo olvidé y no lo quiero ni ver Tan solamente tienes que contarle Aunque decirlo ni valga la pena Que todavía me siguen doliendo aquellos días que estuve a su vera Aquellos años que lo estuve amando y que he perdido sin darme ni cuenta Lástima Yo solamente le tengo lástima porque no supo apreciar mi amor Y ahora debe pagar con lágrima aquel error que un día cometió Lástima Yo solamente le tengo lástima porque no supo apreciar mi amor Y ahora debe pagar con lágrima aquel error que un día cometió Esta es la eterna costumbre que él tiene No se atrevió nunca a darme la cara Se fue aquel día sin explicaciones No tuvo nunca valor ni palabra Para mirarme de frente a los ojos Y así explicarme por qué se marchaba No quiero oír la mentira que cuenta Ahora que ella ya le ha dejado Y que se ve muy solo y perdido Dice que quiere volver a mi lado Pero no soy el juguete de nadie Dice que yo ya le he ido olvidando Lástima Yo solamente le tengo lástima porque no supo apreciar mi amor Y ahora debe pagar con lágrima aquel error que un día cometió Lástima Yo solamente le tengo lástima porque no supo apreciar mi amor Y ahora debe pagar con lágrima aquel error que un día cometió Lástima Lástima Yo solamente le tengo lástima porque no supo apreciar mi amor Y ahora debe pagar con lágrima aquel error que un día cometió Lástima 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 No te decides a escribirme que me ama, espero ansioso tu palabra deseada No niego que el temor pueda llenar de cama un libro sin guión ¿Y por qué? No encuentro palabras, no sé si me ama No tengo el remedio ni la fe ¿Y por qué? Buscó siempre el fuego, la miró y me quemó Enciendo el veneno de su piel Esperaré a que llegue el alba para saber si tú me amas Llenaré con mil palabras, ramo de rosas sin su carta Esperaré a que el sol se ponga para correr a tu puerta amor Porque tú, tú eres mi amor Huelo el perfume que depende de tu cuerpo Esa vainilla que se mete hasta mi pecho Pequeño mío, pronto llegará ese sueño que esperas sin cesar Haré que brillen como luceros tus ojos Ver tu sonrisa como un paisaje de fondo Prometo amarte hasta que borres mi cerebro Sin ti no quiero ser ¿Y por qué? No encuentro palabras, no sé si me ama No encuentro palabras, no tengo el remedio ni la fe ¿Y por qué? Buscó siempre el fuego, lo miro y me quemó Enciendo el veneno de mi piel Esperaré a que llegue el alba para saber si tú me amas Llenaré con mil palabras, llenaré con mil palabras Llamo de rosas sin su carta Esperaré a que el sol se ponga para correr a tu puerta amor Porque tú, 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 tú Esperaré a que llegue el alba para saber si tú me amas Llenaré con mil palabras, llenaré con mil palabras Llenaré con mil palabras, ramo de rosas sin su carta Esperaré a que el sol se ponga para correr a tu puerta amor Porque tú, tú, tú eres mi amor Tú eres mi amor Mi amor Llenaré con mil palabras, llenaré con mil palabras Llenaré con mil palabras, llenaré con mil palabras Esperaré a que el sol se ponga para correr a tu puerta amor Porque tú, tú, tú eres mi amor Llenaré con mil palabras, llenaré con mil palabras, llenaré con mil palabras El miedo me atormenta, corta mi aire, huyendo más Se acercan afilados cristales Se meten en mis ojos, nos llenan de sangre Nunca, nunca podré perdonarte No paso por tu calle, congelo mi mente Para no pensarte y borrarte de mí Tu mirada está mala, tus ojos me mienten Lo di todo, todo por tenerte Y ahora cómo empiezo yo mi vida Si tan extrava actúe de tus besos Y ahora qué hago yo, a dónde miro yo Si a contraviento mi alma voló Voló mi alma, voló mi alma a lo más lejos Aquello que me dice ya no me lo creo Yo no lo merezco Voló mi alma, voló mi alma a tu pecho Yo consentí que te burlaras de mi corazón Con una herida que te guarda rencor Me toca, no te siento Frío como el hielo Una venda te cubre, te impide volver Quizás sea tarde, amigo Haberlo pensado Olvidaste todo lo que te he dado Ese remordimiento Todo tu pensamiento Sufre por lo hecho Y no poderlo arreglar Tampoco creo que quiera Sigue tu vida Pero sí respétame la mía Y ahora cómo empiezo yo mi vida Si tan extrava actúe de tus besos Y ahora qué hago yo, a dónde miro yo Si a contraviento mi alma voló Voló mi alma, voló mi alma a lo más lejos Aquello que me dice ya no me lo creo Yo no lo merezco Voló mi alma, voló mi alma a tu pecho Yo consentí que te burlaras de mi corazón Con una herida Que te guarda rencor Ay, rencor Le, 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 le Le, le, le